Hola a todos, bienvenidos a Cápsulas Informativas Samsung. Tu televisor Samsung recibirá actualizaciones de software para añadir nuevas funciones y mejorar condiciones de uso del TV. Mantener tu software actualizado es fundamental y hay dos métodos prácticos para hacerlo. A través de Internet o mediante una unidad flash USB. Actualización mediante USB. Descarga la última actualización de software desde el centro de descargas de Samsung. Seleccionando tu tipo de producto o buscando el número de modelo específico de tu televisor. Descomprime el archivo descargado y copia los archivos en una unidad flash USB. Asegúrate de no colocarlos dentro de otra carpeta. Conecta la unidad USB al puerto correspondiente de tu televisor. Ve a Menú, Configuración, Soporte, Actualización de Software. Actualizar ahora. Sigue las instrucciones en pantalla para instalar el software actualizado. Recuerda que después de una actualización, la configuración de video y audio puede restablecerse a los valores predeterminados. Automáticamente. Si buscas actualizar tu televisor Samsung, visita el sitio web de Samsung para encontrar los modelos más nuevos disponibles.